¡Vamos, Buster! ¡Vamos, Buster! ¡Salta hacia el cielo! ¡Esto es tan divertido! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es un pez enorme! ¡Rápido, Buster! ¡Escóndete! ¡Mira! ¡No es grande! ¡En realidad es muy pequeño! ¡Está bien, Buster! ¡No tienes de qué preocuparte! ¿Pero quién viene ahí? ¡Llama el tiburón! ¡Mira todos esos dientes afilados! ¡Escóndete, Buster! ¡Rápido! ¡Oh, no! Buster ha hecho girar al pequeño pez. ¡Y ahora nada directamente hacia el tiburón! ¡Sham el tiburón tiene muchas ganas de hacer amigos! ¡Pero parece que todos le tienen miedo! ¡Rápido, pequeño pez! ¡Escóndete junto a Buster! ¡Un momento! ¡Parece que el tiburón está triste! ¡Realmente triste! ¿Sabes, Buster? Creo que Shamp se siente solo. ¡Él estaba siendo amigable! ¡No tiene ningún amigo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ve a saludarlo! ¡Lo ves! ¡Sólo quiere alguien con quien jugar! ¡Buster y Shamp se divierten mucho! ¡El océano es un gran lugar para jugar y para hacer nuevos amigos! ¡Miren cómo juegan! ¡Buster se está despertando! ¡No es solo un sueño! ¡Ya no tienes aletas, Buster! ¡Eres un autobús otra vez! ¡Qué maravillosa aventura submarina! ¡Hola, Buster! ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Buster? ¡Oh! ¡Tienes un diente flojo! ¡Eso no está nada bien! ¡Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar! ¡Oh, vaya! ¡Eso se ve doloroso! ¡Pobre Buster! ¡Ah! ¡Gran idea, Robin! ¡Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo! ¡Oh, vamos, Buster! ¡No da tanto miedo! ¡Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo! ¡Uh! ¡Eso pareció doler mucho! ¿Qué tal una manzana, Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? ¡Creo que Buster no quiere comer nada ahora! ¡Oh, vaya! ¡Ese diente aún le duele! ¡Pobre Buster! ¡No puede seguir así! ¡Eso es, Robin! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Miren quién es! ¡Es Amber, la ambulancia! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No tengas miedo, Buster! ¡Amber está aquí para ayudarte! ¡Sólo debes ser valiente! ¡Abre bien la boca! ¡Vamos, Buster! ¡Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! ¡Eso se ve muy doloroso, Buster! ¡Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche! ¡Y luego te saldrán permanentes! ¡Amber sabe que te ayudará! ¡Un cepillo de dientes! ¡Saca la pasta de dientes del tubo! ¡Y cepilla de lado a lado! ¡Eso es, Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecha, Buster! ¡Un poco de hielo aliviará el dolor! ¡Así está mejor! ¡No ves! ¡No daba tanto miedo, no es así! ¡Gracias, Amber! ¡Oh, wow! ¡Mira, Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! ¡Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar! ¡Bien hecha, Buster! ¡Fuiste muy valiente! ¡Muy bien, Buster! ¡Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¿Suki el tren no miraba por dónde iba? ¡Allí está Otis, el auto de la policía! ¡Algo debe andar mal! ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡Oh, no! ¡Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba! ¡Si nadie la detiene, quién sabe dónde terminará! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki. ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! Suki sigue fuera de control y creo que ahora va más rápido. ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. ¡Otra vía! ¡Y además sube una colina! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lo esquivaste muy bien, Buster! ¡Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina! ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la vía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! Parece otro día para divertirse. ¡Ay, no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel. ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? No parece nada bueno. ¡Ay, no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo, Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien, Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho, Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está, bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout! ¡Cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster, tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira, Bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo que...! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso que ves en el cielo? ¡Oh, wow! ¡Es el trineo de Santa! ¡Va muy rápido! ¡Oh, oh! ¡Creo que se va a estrellar! ¡Rápido, Buster! ¡Ve a ver si Santa necesita ayuda! ¡Wow! ¡Ahí están el trineo y los renos! ¡Y mira! ¡Ahí está Santa! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡El trineo está roto! ¡Ahora cómo entregará Santa todos los regalos a tiempo! ¡Me pregunto si habrá algo que Buster pueda hacer! Creo que Santa tiene una idea. ¡Me pregunto qué tiene en mente! ¡Wow! ¡Santa está sentándose en Buster! ¿Y qué es esa diamantina mágica que tiene ahí? ¡Oh, salud, Buster! ¡Muy bien! ¡Ahí van! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Espera! ¡Wow! ¡Buster está volando! ¡Justo como el trineo de Santa! ¡Ahora pueden entregar los regalos a tiempo! ¡Mira! ¡Es Scout! ¿De dónde salió ese regalo? ¡Buen trabajo, Buster y Santa! ¡Ahí está Diglett decorando el árbol de Navidad en el centro! ¡Feliz Navidad, Diglett! ¡Ahí está Terry en su granja! ¡Buster y Santa le dejaron un regalo a él también! ¡Wow! ¡Ya entregaron todos los regalos! ¡Bien hecha, Buster! ¡Ayudaste a Santa! ¡Ahora él está de regreso en el Polo Norte! ¡Mmm! ¡Es ese polvo mágico de nuevo! ¡Mmm! ¡Oh, ya veo! ¡El polvo mágico es lo que hace que Buster vuele! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Buster! ¡Buster no se ve muy contento! ¡Vayamos a ver qué le sucede! ¡Parece que Buster está aburrido! ¡Se quedó sin cosas para hacer! ¡Escuchan eso! ¡Sí, es el amigo de Buster! ¡Robin el pecho rojo! ¡Pero dónde se encuentra! ¡No lo veo en ninguna parte! ¿Ustedes sí? ¡Ah! ¡Buster suspira porque no tiene a nadie con quien jugar! ¡Oh, mira! ¡Allí está! ¡Y lleva el adorno de Navidad de Buster! Creo que quiere que lo sigas, Buster. ¡Vamos! ¡Veamos qué te quiere mostrar! ¿Qué es eso? Trae una bufanda. ¡Gran idea, Buster! ¡Los dos deberían hacer un muñeco de nieve! ¡Miren cómo usa sus ruedas para apilar la nieve! ¡Qué inteligente eres, Buster! ¡Wow! ¡Ya está tomando forma! ¡Y esa es la cabeza! ¡Bien hecho, Robin! Todo muñeco de nieve necesita su bufanda. ¿Pero y esos trozos de carbón para qué son? ¡Oh, claro! Robin fue por algo más. ¡Oh, sí! ¡Una zanahoria para la nariz del muñeco! ¡Qué muñeco de nieve fantástico! Pero miren, Buster piensa que falta algo. ¡Wow! ¡Esa sí que fue una fuerte ráfaga de viento! ¡Y miren, ha llevado un sombrero de copa hacia Buster y Robin! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Bien hecho, Buster! Robin está de acuerdo. ¡Oh, wow! ¡El muñeco de nieve ha cobrado vida! ¡Buster está tan emocionado! Ahora Buster puede jugar con sus amigos Robin, el petitrojo y el muñeco de nieve. ¡Es una flor muy bonita! ¡Qué día tan brillante y soleado! Buster está muy contento hoy. Y mira, una manzana roja, bonita y jugosa. Mejor apúrate, Buster, o vas a llegar tarde a la escuela. ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! Uy, no creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster. Será mejor que ahora pongas atención a la lección. Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos. Aquí viene Robin. Pon atención, Buster, no te distraigas. ¡Ah, caray! La maestra no se ve nada contenta. Ahora hay que manejar por el medio de los conos. El camión naranja va primero. Lento y firme. ¡Eso es! ¡La maestra se ve contenta! Ahora es tu turno, Buster. ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Baja la velocidad, Buster! Estás tirando todos los conos por todos lados. Trata de mantenerte dentro de los conos. ¡Ay, caray! Eso no fue lo que te dijeron que hicieras. Eso te pasa por ir tan rápido. La maestra se ve muy decepcionada. Es el fin de la escuela. Es hora de que todos se vayan a casa. Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección. Tal vez debería ir a disculparse con la maestra. La maestra se ve realmente cansada. También ha sido un día largo para ella. Creo que necesita algo que la anime. Bueno, podrías... ¡La manzana! ¡Muy bien pensado, Buster! Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra. ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo. Despacio y firme... ¡Eso es! Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster. ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! Es Tony el camión de reparto. Tony no está prestando atención a la carretera. ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Viene a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Oh, no! Parece que Tony ha perdido algunos paquetes. La próxima vez ten más cuidado, Frankie. ¡Casi se estrellan! ¡Miren! Tony ha dejado parte de su carga. Parece una botella de espuma de baño. Creo que Frankie tiene una gran idea. ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? De la botella salen burbujas. ¡Oh, miren! ¿Es Buster el autobús? Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie. Ahora hay aún más burbujas. Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster. ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? Scout quiere jugar en la espuma. Las burbujas vuelan por todas partes. ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! Te ves gracioso con bigote, Buster. Parece que Frankie se dirige a ese lago. Creo que esta rana traviesa tiene una idea. Y allí van hacia el lago. ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Guau! Ha hecho un baño de espuma. Con burbujas burbujeantes burbujeando. ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! Creo que es hora de partir. ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! ¡Miren! ¡Son Buster y Scout! ¡Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros! ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¿Qué es lo que ha visto Scout? ¡Se ve muy emocionada! ¡Me pregunto de qué se trata Buster! ¡Guau! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! ¡Lo hace muy bien! ¿No es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¿Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo? ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, guau! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, qué vas a hacer! ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco, los puedes ayudar! ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bandit el autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh, no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Digley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! ¡Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible! ¡Oh, no! ¡Tiró la torre de Digley! ¡Bandit es una amenaza! ¡Oh, oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! ¡Buster quiere hacer algo! ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! ¡Buster quiere ayudar a su amiga! ¡No se dejará de Bandit! ¡Y hará que le regrese la pelota! ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! ¡Pero esperen! ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! ¡Todos están hartos de que Bandit sea abusivo! ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! Otis se ve enojado. ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! Ahora Buster, Scout y Jessie pueden jugar fútbol en paz. Creo que Buster está durmiendo otra vez. ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Wow! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante. ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira, mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado. Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster. ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será. ¡Oh, no! ¡Es una máquina de garra! Buster se ve asustado. A Scout no le da miedo. Quizás sea divertido. No te preocupes, Buster. Scout está contigo. ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! Muy bien, Buster. Ganemos este osito. Con calma. Ahí se ve bien. Muy bien. ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! ¡Hola, Buster! ¡Es un día soleado caluroso en el desierto! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Una montaña grande con humo saliendo de la punta! ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! ¡Ella va rápido hacia la montaña con humo! ¡Creo que quiere una carrera! Buster y Rita van rápido a través del desierto. ¡Rita es más rápida! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita. ¡Esa fue una carrera divertida hasta la cima! ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! ¡Podría ser erupción en cualquier momento! ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡No pasó nada! ¡Oh, no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Salgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se atascó en la harina! ¡Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! Buster y Rita no dicen nada. Ellos no querían despertar al volcán. ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! ¡Adiós, Buster! ¡Oh, te ves algo cansado! Buster se quedó dormido. ¿Y qué tenía allí? ¿Pigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo. Me pregunto a dónde va. ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¡A dónde llevará! ¡Aquí sale Buster por el otro lado! ¡Oh, miren! Terry el tractor está tomando una siesta. ¡Wow! Buster el conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua. Aquí va a repartir más alegría de Pascua. Me pregunto a dónde conduce esta madriguera. ¡Mira ese árbol, Buster! Robin está profundamente dormido. Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte. ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie Cheep! ¡Oh, está durmiendo! Buster el conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte. ¡Qué ocupado está Buster el conejo de Pascua! ¡Alguien tiene que repartir todos esos huevos! ¡Me pregunto a quién más le dará un huevo! ¡Es Tigger excavadora! ¡En silencio, Buster! ¡Trata de no despertarlo! ¡Hay un huevo en la pala de Tigger! ¡Gran idea, Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el conejo de Pascua se siente algo cansado. ¡Despierta, Buster! ¡Buster el conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueron reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Guau! ¡El verdadero conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús! ¡Mira ese globo rojo! ¿Qué tal si intentas atraparlo? ¡Buen intento, Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola, pequeño Robin! Quizás tú puedas atrapar el globo rojo. ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Robin! ¡Es un globo muy bonito, Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido, Robin, atrápalo! ¡Bien hecho! ¡Ahora tienes dos globos, Buster! ¡Guau! ¡Mira cuántos globos de colores! ¡Buster! ¡Ahora tú estás flotando en el aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está allí arriba, Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien, Buster! ¡No tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bocina! ¡Mira hacia arriba, Terry! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh, Buster! ¡Ahora estás bastante alto! Creo que Buster se está asustando. ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! Si pinchas los globos, Buster podrá bajar. ¡Oh, no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien, Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más, Robin! ¡Y... ¡Aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! Creo que Robin es el que debería volar, Buster. ¿A dónde va Robin? ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Robin! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un castillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el castillo de arena! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Dónde es Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¡No es genial! ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! Triángulos, círculos, rectángulos, hexágonos... ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Buster y Digger están juntando las formas! ¡Me pregunto qué harán con ellas! ¡Las están apilando! ¡Creo que están construyendo una torre! ¡Sólo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena. ¡Y miren! Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Vengan todos y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Parece que está manejando por el bosque encantado! ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? Creo que es un libro de hechizos. ¡Guau! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! Son Scout, Terry y Jessie en la plaza. Creo que Buster intentará hacer algo de magia. ¡Veamos! ¡Guau! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! Me pregunto, ¿qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! ¡Buster convirtió a Scout en una abeja! ¡Le está gustando mucho volar por ahí! ¡Creo que Jessie también quiere volar! ¡Qué hechizo tendremos para eso! ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jessie está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¡Es momento de una siesta, Buster! ¡Oh, oh! ¡Creo que algo salió mal! ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! ¡Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él! ¡Buster está regresando el libro de hechizos a donde lo encontró! ¡Creo que eso es buena idea! ¡Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero! ¡Gracias por escuchar! ¡Hola, Buster! ¡Oh, wow! ¡Mira eso! ¡Estás en el lejano oeste! ¡Y mira tu sombrero de vaquero! ¡Ese debe ser el alguacil con su brillante estrella dorada! ¡Oh, mira! ¡Un lazo! ¡Gran trabajo, Buster! ¡Ahora eres un vaquero de verdad! ¡Ahí está Terry! ¡Inclina tu sombrero para saludar, vaquero! ¡Creo que a Terry no le impresiona! ¡Espera! ¡Es el autobús, Bandido! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces. ¡Sí que es un villano! ¡Debes detenerlo, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta, alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! ¡Corren a toda velocidad al lado de las vías! ¡Más rápido, Buster! ¡No puedes dejar que Bandido escape! ¡Wow! ¡Bandido saltó delante de Suki el tren! ¡Espera a que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Trasé el Buster! ¡Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus! ¡Cuidado, Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Buster? ¡Oh no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido se escapa! ¡Oh no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Átalo, Buster! ¡Uno, dos, tres... ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! ¡Y aquí está Oris el alguacil! ¡Seguro que está muy agradecido! ¡Muy bien! ¡Bandido está en prisión donde pertenece! ¡Oh wow! ¡Tú también tienes una placa, alguacil Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante, Vaquera Buster! ¡Gracias por ver! Gracias.